Mi nombre es Matthew Rivera de Neira y soy estudiante del TEC de Monterrey. Yo también soy 132. Me imagino que el número 132 es por el número de mis amigos que tengo en el Facebook. Pero también estoy en contra de todo esto. Por eso los convoco a la marcha que va a haber el próximo viernes por la violencia de Peña Nieto en el pueblo de Atranco. Eso no se puede permitir. Ahí vamos a estar todos para después irnos al Big Yellow. Todos merecemos un mejor México. Un México que tenga más universidades del TEC, del Ibero, donde los antros no son tan caros, los boletos de avión tampoco se manchan con los precios. Peña Nieto, muérete. Ya, todos estamos contra ti. Todos somos ciento y algo. Los vemos ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!